Música Bueno, la verdad que sí, este año es muy especial, es el primero de jubilada, y bueno, después de 34 años de realmente disfrutarlo en las aulas, hoy se disfruta lo mismo, pero desde otro lugar, haciendo un reconto de todo lo hecho, de lo que quedó por hacer quizás, pero bueno, no fue tanto, creo que fueron muchas las cosas que tuve la posibilidad de hacer desde el aula, ¿no? ¿Tiene un rol tan importante en la vida de los chicos, en la edad de formación? Sí, la verdad que siempre digo, elegí la mejor profesión del mundo, uno está cerca de los niños, que son todo alegría, vida, esperanza, y bueno, y esos papás que depositan en uno su joya más preciada, ¿no? Es mucho lo que se puede hacer desde el aula y bueno, creo que todos los docentes de la zona demostramos que es mucho lo que se puede hacer y lo que hacemos. ¿Pasa de reencontrarte con exalumnos, ya adultos, ya grandes? Bueno, eso es una sensación y hoy, por intermedio del Facebook, uno se da cuenta de la marca, de la huella que dejó, ¿no? Recibir mensajes de chicos de hoy de 40, 43 años, que son mis exalumnos más grandes, es una satisfacción, ¿no? Queda marcado en el corazón de cada uno, ¿no? ¿Ha cambiado mucho la docencia desde que comenzaste, hasta estos últimos días, los chicos, los estudiantes también, cómo se viven todos los cambios sociales, digo, dentro de las aulas? Sí, el cambio es muy, muy grande y creo que ahí queda la demostración de por qué un docente a los 57 años puede jubilarse, ¿no? Creo que mis 34 años de profesión fueron con cambios muy abruptos, ¿no? Sobre todo por las redes sociales hoy y todo lo que es la computación, que agiliza un montón de cosas, pero también se para en un montón de otras, ¿no? Todo, todo ha cambiado mucho, pero bueno, bien, creo que es la etapa de las chicas jóvenes y que hoy manejan todo lo que son las redes y estos cambios que se vinieron, ¿no? ¿Volverías a elegir ser maestra? Totalmente, sí, se me pone la piel de gallina de decirlo, pero sí, sí, sí. Creo que es lo mejor que me pudo pasar haber elegido esta profesión. Iba a ser profesora de Educación Física y el destino no lo quiso así. ¿Por qué? Porque me fue mal en el ingreso. Y bueno, al venir acá, decidí ir a Embalse, estudiar para docente y hoy digo, es lo mejor. Porque pude hacer Educación Física también. Justamente por la escuela, la última en la que estuviste. Exactamente. Creo que la Escuela Ingeniero Maggi llenó todos los rinconcitos del corazón que me faltaba. Pude hacer un montón de cosas que ni siquiera las había soñado porque se fueron dando. Esa escuela tiene una luz especial. Tenemos la suerte de tener unos padrinos increíbles que son los héroes de Malvinas. De haber conocido a la familia del Ingeniero Maggi, que hoy somos amigos. Bueno, esa escuela, bueno, navegación a vela que se pudo comenzar a dar, fue la que completó la carrera para decir, esto era lo mío, ¿no? Y vení de una escuela de las más grandes de la zona, como es la Mariano Moreno. Sí, creo que la Escuela Mariano Moreno me abrió las puertas a esta escuela que después pude dirigir sin ningún tropiezo, gracias a todo lo que aprendí en esa escuela. Tuve la suerte de ingresar un primero de septiembre y de tener como directora a Noemí Gigena de Magaláes, quien fue realmente durante todos estos 34 años un gran ejemplo a seguir, ¿no? Espero haber cumplido con lo que ella soñó para mí también porque hay una amistad de por medio y, bueno, son personajes de Calamuchita que me enorgullezco de haber trabajado al lado de ellos, ¿no? Ingresaste al sistema un primero de septiembre y también te vas del sistema un primero de septiembre. Exactamente. Me recibí un 30 de agosto y el primero de septiembre empecé a trabajar en la escuela Mariano Moreno y este año, el primero de septiembre, recibí la jubilación.